Bueno, hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a continuar Y en esta clase vamos a ver cómo cargar refrigerante Al aire acondicionado inverter desde cero ¿Sí? Lo que vamos a hacer es Cargar una garrafita de R410A En el equipo Lo que se realizó en el equipo Fue como vieron en una de las clases Que es cambio de robinete El robinete tenía falseada la rosca Por ende, se optó por cambiar el robinete Si los pasos ya lo vimos Es igual que cambiarle a un aire acondicionado on-off Entonces, a causa de ese cambio de robinete Lo que tenemos que hacer es cargarle refrigerante desde cero Y ya queda para el curso Cómo cargarle gas refrigerante a un aire acondicionado inverter Las cosas a tener en cuenta o los pasos Son que nuestro equipo Acuérdense que funciona a frecuencia variable O vamos a decirle velocidad variable Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lograr que nuestro equipo funcione a su máxima revolución Para que este aproveche mayormente su rendimiento Si lo logramos que él funcione a su máxima revolución Lo que vamos a hacer es cargarlo aproximadamente entre 110 psi aproximadamente Recuerden que cuando menor revolución mayor presión es lo que hay Quiere decir que si el equipo está funcionando a muy mínimas revoluciones Estaría trabajando en una 150 psi Y si está más o menos también por ahí hasta 170 psi puede llegar A medida que va aumentando sus revoluciones va bajando la presión Quiere decir que si él está trabajando a su máxima revolución Podría estar aproximadamente en 110 psi Entonces vamos a crear una por si no está trabajando a su máxima revolución Lo vamos a dejar aproximadamente en 120 psi Si hace frío como hacer ahora hace calor Día húmedo pero acá me marca 28 grados 28,2 Este 29,1 Ya que uno está con el bulbo arriba y el otro con el bulbo adentro El equipo está apagado Y lo que vamos a hacer es Ponerlo a funcionar Tomar la temperatura de entrada, de salida Pero antes de eso hay que romper el vacío ¿A qué le llamamos romper el vacío? Lo mismo que hacemos con un aire acondicionado on off El equipo está en vacío No lo vamos a arrancar en vacío jamás Lo que vamos a hacer es cargarle Ejemplo, si es una lata Esta es de 650 gramos Bueno, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta Es la cantidad también que tenemos en nuestra lata Ya que ahí tenemos una etiqueta que nos dice que conlleva 670 gramos y esta lata tiene 650 Siempre sabemos que Acá no va a entrar en el equipo los 650 gramos Tenemos que hacer varios trucos para que ingrese todo Si, generalmente una vez que equilibramos presiones Si acá yo tengo 100 psi Acá tengo 100 psi Es decir, ya no va a ingresar lo poco que queda este lado Para aquel lado Ya no va a poder pasar Entonces, una vez que equilibramos presiones Ya no va a pasar La idea sería Si quieren hacerlo pasar Es cerrar el robinete de descarga O sea, el robinete de línea de líquido Para que el equipo empiece a entrar en vacío A succionar Y ahí le abrimos y dejamos tomar todo lo que le queda en esta lata Si, entonces Yo al cerrar el robinete fino Para decirlo así O el de línea de líquido Al cerrarlo Lo que estoy haciendo es que caiga la presión en la parte de succión En el momento que está en modo frío Entonces ahí va a tomar todo lo que me queda en la lata Hasta lograr hacerle vacío De esa manera es la única forma de tomar todo lo que tiene la lata O a la mayor cantidad posible Ahora si tenemos Una garrafa grande 13 kilos Un decir Por decir nada más Vamos a tener que romper el vacío Aproximadamente Con el equipo parado A unos 120 psi O Si lo pasan en forma líquida Como es que se debe Llevarlo a 70 psi Más de eso O 50 Más de eso no ¿Por qué? Porque una vez que se evapore ese líquido Podemos doblar la cantidad Y después tenemos que desperdiciar Sacándolo Entonces En fase líquida De golpe En una lata grande Más de 50 O 60 psi Para romper el vacío No hace falta Después lo van echando a poquito Eso es verano Si Con 30 grados Aproximadamente Ahora En días de invierno La idea sería Tratar de hacerlo encender Tocando sensor De ambiente Interior Y exterior Logrando así Que él eleve su presión al máximo Por más que Él eleve sus revoluciones Al máximo Yo no voy a tener 120 psi Porque no hay suficiente calor En el ambiente Para hacer evaporar El líquido Que hay dentro Del evaporador Entonces La presión va a estar más baja O sea que yo Tendría que dejarlo En unos 95 o 100 psi Aproximadamente Dependiendo del frío Que haya Lo puedo dejar en 100 psi Bueno Lo dejo en 100 Trabajando entre 95 y 100 Y Aproximadamente Quedaría bien Si esto es un aproximado O sea que el equipo Levanta Maneja sus revoluciones Pero por 5 psi No va a haber ningún problema Entonces Lo que vamos a hacer ahora Es mostrar El procedimiento Y ver como va Reaccionando Y tomando El compresor Las presiones Si Bueno Vamos a acercarnos Bueno Entonces Lo que vamos a proceder A hacer es Destapar Nuestra lata Se hace un poquito De calor acá Así que Está un poco cómodo Sacamos el taponcito Siempre que vamos a Enganchar una manguera No la vamos a poner Boca abajo Porque Nosotros al presionar El óvulo Va a salir líquido Y el líquido No puede quemar los dedos Entonces Siempre hacia arriba Nunca hacia la cara Hacia los ojos Es por eso Mejor use la antiparra Si hay alguna máscara Si Para que no le salte a los ojos En cambio Ahí ven No salió nada Ahí no salió nada Si lo hubiera tenido Para abajo Quizás puede salpicar Un poco Entonces Al tenerlo Hacia hacia arriba Acá vamos a ver Si alcanza a ver El equipo está en vacío Si Vamos a purgar un poquito La manguera Si es lo que siempre se hace A menos que le haga vacío Con toda la manguera junta Si Bueno Bueno vamos a agarrar Vamos a desajustar un poquito La manguera Está Bastante agarrada Se ve Sacamos el aire Si lo apretamos un poquito Ya que Su borring Es un poquito duro Lo que vamos a hacer ahora Es Tomar el manifold ahí E introducimos Vamos a ver Que la manguera acá No esté floja No sabemos Vamos a romper el vacío Sabemos que esta lata No tiene nada Si 650 gramos Ven Haciendo calor Le eché 50 psi Está pasando líquido Enmarca sin psi Está en fase líquida Lo que vamos a hacer Es esperar un ratito Saben que esa presión Es con el equipo parado Con el equipo funcionando La presión va a caer Si Eso cae Acá todavía seguimos Teniendo refrigerante Así que vamos a seguir Cargando a poquito Yo sé que no me voy a pasar De cantidad Porque esta lata Tiene poca cantidad Ahí tiene más o menos 125 psi Y esto ya no sé Si tiene fase líquida Vamos a verlo Sigue teniendo un poco De fase líquida Tiene 650 gramos La lata No le voy a poner todo Si Lo que vamos a hacer es Esperar Y encender un poquito Encender el equipo Lo vamos a enchufar Este es de 20 Recibió la información Vamos a quitar Lo que tengamos arriba Vamos a poner Pinza amperométrica Escala de 20 amperes Vamos a encender el equipo Lo vamos a poner A la temperatura más baja Como siempre En modo calor La temperatura más baja En este caso Me permite 16 Está tirando viento Por la unidad interior Todavía no arrancó Acá nos dice Que su consumo Máximo Corriente nominal 4,9 En modo frío Y corriente máxima 6,8 Será nominal Ahí va bajando la presión Está bajando bastante Siempre saben Una vez que el equipo Arranca Siempre la presión La succiona Y después se vuelve A estabilizar Vuelve a subir Es la fuerza de succión Del momento No se tapar Para que no nos encantile La luz Está levantando las revoluciones Si la pinza amperométrica No se la puedo acercar hasta ahí Pero Se escucha como acelera El motocompresor Y está aproximadamente En 2 amperes Las revoluciones Se la escucha media fuerte Micrófono Bueno la presión está cercana a los 0 psi Así que vamos a seguir inyectándole Refrigerante Normal Como si fuera cualquier equipo Inyecté un poco nada más A ver si ahí podemos Exigirle un poco más La presión está en unos 5, 10, 15 psi Inyectamos Paramos de a poquito El consumo va aumentando A medida que yo le voy cargando Refrigerante Entonces tiene que ver También El consumo Eléctrico Se escucha que el compresor Está a una revolución Bastante alta Ahora está en 2,30 ¿Sí? 2 2 amperes 30 Otro Inyectamos otro poco Esperamos que se evapore En el recorrido En el recorrido En el recorrido de la manguera Si podemos apreciar acá El caño más fino O sea el caño de línea de líquido Está congelado Está congelado Quiere decir que hay una expansión Antes ¿Ven? Hay una expansión antes La expansión se tiene que Hacer en el evaporador No hay Escuchan las revoluciones ¿Cómo aceleran? Porque el testo Todavía no baja la diferencia Ahí está A máximas revoluciones O A un 90% Vamos a inyectar Más refrigerante A ver si le puedo correr Para atrás Se ve medio borroso Pero eso es un 50 50 P6 Bueno Ahí se alcanza a ver O notar a pena Que es un 50 P6 Recién Está en 50 Quiere decir Que le falta Inyectamos más refrigerante Las revoluciones Están bastante altas El amperaje Está en 3,5 Ya está pasando gas Ya está pasando gas El consumo está en 3,9 4 Vamos a ponerle 4 amperes 3,9 Yo le dije Yo le dije que El consumo nominal Era aproximadamente 4 Amperes Ya está pasando Ya que no queda nada Ya en fase gaseosa 4,9 4,9 La presión El amperaje nominal En modo frío 4,6 Amperaje nominal En modo calor Bien Ya la presión no varía Quiere decir Que equilibramos presiones Entre la lata Fíjense lo abro No ingresa nada ¿Por qué no ingresa? Porque se equilibraron Bueno Entonces Por ahora estamos ahí Cerca de una presión De Aproximadamente 90 PSI 85,90 Vamos a seguir cargándole Tenemos un consumo nominal De Casi 5 amperes Funcionando a máximas revoluciones Tenemos 100 PSI ¿Por qué no ingresa? ¡Por qué no ingresa? Si ¡Por qué no ingresa! Desde la fecha ¡Por qué no ingresa! ¡Por qué no ingresa! bueno, ahora tenemos una presión aproximada de si empecé ahí ya casi no tiene la lata pero estamos llegando 105 PSI vamos a dejar abierto para que tome el refrigerante está bajando las revoluciones ahora fíjense el amperaje por ende me va a empezar a aumentar la la presión la presión va aumentando el amperaje va disminuyendo eso en conjunto es que está bajando las revoluciones comparen después con la ahora si no lo tuvimos la presión que está pasando a ver, no voy a dejar la parte de aquí y vamos a dejar la parte y vamos a dejar la parte que no se va a llevar a ver Para mí ahí con esos 110 PSI, 105, 110 eran. Ya la presión estaría bien. Acá tenemos lo que son las temperaturas. Ahí va disminuyendo ya. Tenemos en la parte de aspiración o de entrada 29 grados, 16 grados en la salida de la boca del equipo. Eso quiere decir que tenemos una diferencia de aproximadamente 13 grados. Es una muy linda diferencia. Es una muy linda diferencia. Sí, casi 13 grados. Está perfecto ahí. Disminuyó las revoluciones. Disminuyó el amperaje. Por ende me di cuenta que disminuyeron las revoluciones. Ahí está la diferencia. Rendimiento es muy bueno. Entonces, vimos la diferencia en el funcionamiento. Vimos la diferencia entre el salto térmico o el delta T. Vimos la diferencia en el amperaje. Y podíamos ver la diferencia en las presiones. ¿Vieron cómo aumentó? Está como en 125. 130 PSI. Esta va la parte roja del lado de afuera. Va de 5 en 5. La presión ya va quedando ahí. El amperaje va aumentando. Por ende, ya podemos desconectar la garrafa. Dejamos manifold cerrado. Desconectamos manguera amarilla. Y nos quedamos con el equipo funcionando correctamente. Vemos el amperaje ahí. 3.79 A 3.9 A 3.8 Fue bajando sus revoluciones. Porque va detectando la temperatura. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Y en esa presión quedó. Si contamos las rayitas. Tenemos una rayita grande, una chiquita, una grande, una chiquita. Tenemos una rayita grande, una chiquita, una grande, una chiquita, grande, chiquita, grande, chiquita, grande. Entonces es 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ahora está en 25, 27 PSI aproximadamente. Así se puede apreciar la presión que ahora está aumentada. Ahora está acelerando otra vez. Está acelerando otra vez. Bueno. Eso fue todo. Más que nada, si yo quisiera, podría abrir la tapa del equipo. Darle otra vez calor a nuestro sensor. En realidad hoy no hacía falta porque tenemos temperatura ambiente bastante alta. Pero ahí lo agarré con la mano. A ver si lo podemos engañar un poco y hacerle bajar la presión. Está aumentando las revoluciones. Hay que girar un poquito nomás. Ahí podemos ver a ver apenas si se alcanza a ver el consumo. Ahí tenemos un consumo de 4,4 amperes. Y una presión de 5, 10, 15, 20, PSI, 22 PSI. Cuando recién arrancamos la carga pudieron ver que el equipo me dejó realizar la carga tranquilamente funcionando a sus máximas revoluciones. ¿Por qué? Porque tiene muchos sensores los cuales estos mismos detectan la temperatura que tiene la cañería. Bueno, ahí ya la carga estaría. Tenemos... Vamos a colgar el manifold. Bueno, tenemos unas temperaturas... ...de salida y de entrada. 28.8 y 16.1. Sale 16.1, entra 28.8. Bueno gente, acá hay un truco más que les voy a dejar para la hora de cargar refrigerante. Van a agarrar un truquito más. Va a haber el método de carga refrigerante como el que vamos a ver o el que vimos. Que es a lo tradicional. Buscar que el equipo me dé las revoluciones. Ahora está apagado. Totalmente apagado. La presión está... Contamos. 205, 210, 215. Entonces, vamos a hacer funcionar el equipo. Enchufamos. Vamos a levantar nuestra tapita. Y acá vamos a encontrarnos con nuestro botoncito de auto. En nuestro botoncito de auto lo vamos a mantener apretado hasta que escuchemos un beep. Siguimos apretando. Ahí está. P8. Ahí estamos. Vamos a esperar. Que reaccione el equipo. Todavía está todo... Acá está apagado. Acá ya hay un pequeño consumo. Acá ya está tirando viento. Voy a ver las temperaturas acá porque yo lo estoy usando. ¿Sí? Lo estoy usando recién. Tengo una temperatura, una diferencia de 21. Solo porque lo estoy usando. Arrancó ventilador exterior. Y el pequeño silbido de nuestro motocompresor. Arranca consumo. Arranca a bajar la presión. Vamos a concentrarnos en la presión por ahora. Vamos a ir. Está bajando. Consumo de 1.90. Tenemos la etiqueta. La presión sigue bajando. Sigue aumentando las revoluciones. Las presiones. Las presiones. Está en 105, casi 110 PSI. 105 PSI por ahora clavado. A máximas revoluciones. A máximas revoluciones que está llegando el equipo. Vamos a ver en cuánto equilibrio. En cuánto va a ser el equilibrio. 3.7. 4,9. Dice en modo frío. Sí, pero nominal. 105 PSI. De por sí le faltaría un poquito de refrigerante ya que se le podría dar un poquitito más si quisiéramos 5 PSI más. Pero el salto térmico está bastante bien. Así que vamos a controlar un poquito acá. Fíjense el salto térmico. 28 y 15,9. Tenemos que hacer 16. Así que tenemos 12 grados de diferencia. O sea, a mi punto de vista. Acá lo bajamos para poder verlo. P8. P8. Tenemos un salto térmico casi de 13 grados por 3 milésimas. Con una presión de 105 PSI. 106, 107. Con un consumo de 3.8. Y ese es el modo prueba en el cual vamos a utilizar para cargar el refrigerante a nuestro equipo de aire acondicionado inverter. Así que si queremos cargar el equipo de aire acondicionado, si vamos a mantener apretado un rato hasta que haga pip o pip pip nuestro botón. Y nos va a aparecer como si fuera un código de error, pero es modo prueba. Si, es la parte donde podemos entrar nosotros, probar el equipo en su mayor rendimiento. Y de esa manera probar si está funcionando al 100. Ahí está. 12,9 grados. Casi 13 grados de diferencia. Aumentando el consumo. La presión está ahora estabilizada. 110. Recuerda siempre que el equipo cuando enciende baja un poquito por debajo. Y después retoma y vuelve a su presión. ¿Sí? Eso pasa en todos los equipos. Seinverter o sea on-off. Siempre va a pasar eso. Baja la presión. Y vuelve a subir. ¿Sí? Siempre se pasa un poquito. Y después empieza a retomar y se empieza a estabilizar. De esa manera podemos ver si el equipo está con la presión correcta. Si perdió refrigerante. O si directamente está el compresor funcionando a sus máximas revoluciones para realizar una carga. Ver si hay refrigerante como le dije recién. Etcétera. Si es full inverter nos va a decir si los forzadores están funcionando correctamente también. Los va a poner a su máximo de revoluciones al del condensador. Al de la unidad interior ustedes lo pueden manipular y ponerlo a la máxima velocidad. Ahí ya tenemos. ¿Ven? 110 PSI. Para mí está bien. Un poquito más de 110. Para mí está perfecto. ¿Sí? Aunque esté 110. 115 estaría bien. Para un día como hoy de 28 grados. Para mí está perfecto. Para mí está perfecto. Así que bueno. El equipo aire acondicionado. El modo prueba. Tenemos LN1 o 1L NL. Fíjense ya el rendimiento ya es demasiado. Demasiado bueno. ¿Cómo hacemos si queremos salir del modo prueba? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Disculpen ahí. Se me movió un poquito. Mantenemos apretado. Ahí salió el modo prueba. Queda funcionando siempre un ratito el forzador de unidad exterior. Ya acá ya está todo apagado. Solo está funcionando este. Siempre queda funcionando un ratito. Me marca el consumo. La presión ya elevó. Y ya estamos. Si ahora enseguida ya se apaga. Lo apagamos. El equipo se ve totalmente apagado. O sea que nosotros el equipo. Si es posible podemos desenchufarlo. Y esperamos. Contamos hasta 10, 20. Y lo volvemos a enchufar. Y ahí entramos en modo prueba.